A Papa Vázquez no tuvo una relación directa con él, pero él vino aquí con la Fanny Olestal. Y siempre me acerqué a él, estando ahí en el Carlos Marx, que vino con Rubén Blades, con Pacheco, que era el que dirigía las estrellas del grupo este. Y entonces él hizo un número que me entusiasmó mucho, que fue Sentimental Moon, que fue el que le hablé. Y hablamos mucho, después nos vimos en Varadero, nos dio un consejo y dice, no, no, ustedes quieren un consejo, no toquen como yo toco. Eso fue lo que me dijo. A mí no, me lo dijo a mí. Después Juan Pablo Torres, que estaba ahí también, tuvo una sesión de jazz con él, igual con Messir Yulú, que es el trombonista de Michel Le Grand, extremadamente buen trombonista. Todos nos aglutinamos ahí, pero esas palabras de Papo Vázquez más nunca se nos olvidan. ¿Ustedes quieren ser buen trombonistas? No toquen como yo toco. Un tipo muy suave, muy diáfano, así. Eso fue el único contacto que tuvo con Papo Vázquez. Me gustó mucho como toco. Generalmente, yo a todos los trombonistas que he oído, siempre trato de aprender algo de ellos. Siempre. Esa ha sido la labor de toda mi vida. No quiere decir que yo haya cogido todo ello, porque es mentira. Yo no me creo ni remotamente que soy un extremadamente buen trombonista. Toco mi instrumento, trato de hacerlo lo mejor posible, lo más decorosamente posible. Y principalmente, como he oído a muchos trombonistas, trato de no ser igual que nadie. A veces lo logro, pero bueno, se sabe cómo es. Hablar un poquito de la característica o del sello de Juan Pablo Torres. El sello de Juan Pablo Torres, bueno, ya nosotros empezamos junto con la Orquesta Cuerna Lúzica Moderna. Y te revito de todo corazón, para mí Juan Pablo Torres fue ese y será el mejor trombonista que ha pasado por Cuba. Aparte, un tipo extremadamente versátil, extremadamente completo. Completo en el sentido que fue improvisador, melódico, hacía arreglo, compositor y amigo, por lo menos conmigo. Siempre, hasta unos meses antes de su muerte, él vino aquí en Cuba, a Cuba. Y lo primero que hizo, cuando llegó a Dala a grabar con Julito Padrón, me llamó. Me dijo, oye, estoy aquí, estoy aquí, ven. Entonces, yo fui hasta el Dala y me dio el disco, Turre Torres. Un disco que él había hecho con Steve Turre. Me dijo, vaya, esto es para ti. Disco que yo guardo con un amor grandísimo, porque me lo entregó Juan Pablo Torres. Mi ídolo. Porque yo admiraba a todos los trombonistas, pero a él más. Porque de él aprendí, cerca de mí, cerca de mí aprendí todo lo que se podía hacer. No todo lo que se podía hacer, porque era imposible. Él hacía cosas en el trombón que, vaya, que yo hubiese querido haber copiado un poquitico más. Pero hasta donde lo hice, creo que me siento satisfecho de haber estado todos esos años al lado de ese señor, de Juan Pablo Torres. No me arrepiento y lo recuerdo, a veces pienso que él no murió. De verdad, no puedo pensar que él murió porque fue una cosa muy, muy, muy dura. Ya he murió estando en los Estados Unidos, pero manteníamos la relación. Eso lo pienso de Juan Pablo Torres y lo diré toda mi vida, hasta donde pueda. Y ojalá que a veces me dicen, poño, esta frase, poño, le existe igual que Juan Pablo Torres. Poño, gracias. Los que lo oyeron. Porque los trombonistas cubanos actualmente, muchos no saben quién fue Juan Pablo Torres. Mis alumnos sí lo saben. Pero otros muchachos no saben quién fue Juan Pablo Torres. No saben quién fue, ¿cómo se llama? Antonio Linares Peñambel, que fue maestro de los maestros. No saben quién fue, serio, que era solista de la sinfónica. Y Linares era ayudante solista. No saben quién fue el charte, Pucho Escalante, que fueron los trombones que estaban aquí en la palestra en ese momento. Estaban al día, pues Juan Pablo Torres se le fue por encima a todo eso excelentísimo trombonista. Eso es lo que te puedo decir de Juan Pablo Torres. Willy Colón, admiro a Willy Colón por su música, por sus composiciones. Pero, no sé, como trombonista me gusta su improvisación. Su sonido, desgraciadamente, no me gusta, porque soy melódico. Y defiendo la melodía del trombón hasta la muerte. De tu proyecto actual, que es Leyendas.com. Bueno, Leyendas.com no existía cuando me llamaron, ese es el nombre. Me llamaron para hacer un espectáculo con unos mexicanos y enseguida que entré al grupo me sentí muy bien. Después se empezó a redondear este proyecto. Me hablaron para yo hacer solos, estar de feature y para hacer precisamente el danzón español, que es un número mío, y la rumba de cajón que yo se le impuse al grupo y la aceptaron. Cosa que hago con tremendo swing y con tremendo amor. Muchas gracias por la entrevista. Yo creo que ha aclarado, a mí por lo menos, me ha aclarado muchos conceptos muy bonitos del trombón y de cómo ese instrumento ha influenciado en la música de Cuba y en la música del mundo. Y te quiero dar las gracias por la entrevista, que hemos aprendido mucho. Hemos aprendido mucho del trombón y hemos aprendido mucho de ti. Hemos aprendido mucho de tus maestros, que yo creo que es una cosa importante también. A través de tu voz nos has contado tus experiencias y eso es muy bonito. Te deseo mucha suerte en tus proyectos y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a usted.